Hola que tal amiguitos, nos encontramos aquí en la casa de Manuelito, él tuvo la oportunidad de estar con el Papa Francisco cuando vino aquí a México y estamos tan contentos porque él va a estar con nosotros también en el Congreso en San Luis Potosí de la Infancia Adolescencia Misionera del día 26 al 29 de enero, quisiera que Manuelito pues también hiciera la invitación a todos los niños para que asistan a este gran Congreso. Pues sí, les invito que lleguen a ese Congreso, va a estar bien bonito, va a estar alegre, lleguen, le va a ayudar, vamos a estar ahí, vamos a echarle ganas y vamos a estar, nos va a ayudar mucho a nosotros para que creamos mucho en Dios. ¿Y vas a platicarnos todo tu testimonio de fe? Pues sí, les voy a platicar mi testimonio para que se animen a ustedes y le echen ganas a ustedes. Disípulos y misioneros en salida, ¡anunciemos el Evangelio de la Vida!